SER PODCAST 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 Everyone's around right now and I'm still old. No, cuando cojo un hibro que lleva mucho tiempo, sopro. Y cae encima de otro, ¿no? Y sale una nubecita maravillosa. Ahora he cogido unos, luego te explicaré por qué. Y sale una nubecita inocente. No, lo peor de los hibros no es en Pombo, que es un problema, sobre todo si eres alérgico, sino en Episma, o Pececillo de Mar, que es un bicho muy curioso. Un bicho casi microscópico que vive en el papel y se lo come. Pero que tiene una particularidad increíble, ¿no? Y es que un bichito de estos, que se llama Pececito de Prata, porque si lo buscas en internet verás que tiene la forma de un pez de prata, es muy bonito. Él está, por ejemplo, imagínate, en Guerra y Paz, ¿no? Y navega por el interior de Guerra y Paz, a través de los poros de las hojas y de los agujeros que va haciendo, como un pez por el mar. O sea, se mueve, aunque la densidad de un hibro, en las hojas de un hibro es mayor que en la del agua, ¿no? Él se mueve como la facilidad con la que se mueve por el agua. Y puede pasar de crimen y castigo a Guerra y Paz, yo que sé. O sea, puede recorrerse toda la biblioteca en poco tiempo relativamente, ¿no? Pero eso me hace pensar que deberíamos tener siempre las bibliotecas bien ordenadas para que ese pececito no se asuste, ¿no? Que no pase de repente de Guerra y Paz, yo que sé, a un manual de autoestima, ¿no? Que sea una transición un poco más suave. Claro, sobre todo que nade por orden alfabético. Que en el orden alfabético es muy tranquilizador, ¿no? Es decir, que no des saltos de A a W, ¿no? Porque eso desconcierta mucho, ¿no? Entonces yo tengo una zona que tengo ordenada por orden alfabético y hay unos pececillos de plata que están muy contentos. Sí, están muy tranquilos porque no necesitan terapia, ¿no? Regresemos a Barro. Y van a pagar a Barro, pero saben que están en AC y que tienen que retroceder un poco. Perdona. No, no, te decía que el otro día leí, creo que leí o escuché, creo que era Antonio Muñoz Molina, hablando de que una de las grandes predicciones del futuro que nos hacíamos hace 15 años no se ha cumplido. Yo creo que hace 15 años, igual que hemos dicho tantas veces que los periódicos van a desaparecer, hace 15 años todo el mundo decía que hoy estaríamos solamente leyendo en tabletas digitales, leeríamos e-books y que los libros iban a desaparecer, ¿no? Y fíjate ahora que está en marcha la feria del libro, ¿qué predicción más mala? Porque los libros no solamente no han desaparecido, sino yo creo que estos 15 años demuestran que no van a desaparecer. Sí, hay contradicciones ahí, porque el periódico sí está en vías de desaparecer, es decir, hay cosas que van al soporte digital. Allá no se publican enciclopedias, por ejemplo, la enciclopedia queda renegada al ámbito de lo digital, pero sin embargo en la novela, en el ensayo, en la poesía, hubo un primer momento de deslumbramiento donde la gente llevaba en su tableta una biblioteca de 20.000 volúmenes, pero gente que no había ido en su vida, ¿no? Pero presumían, decir, mira, tengo 20.000 libros aquí que los habían pirateado, porque además en aquella primera época se pirateaba muchísimo. Pero vamos, gente que los llevaba, pues no sé, por ocupar sitio, porque ni siquiera eran lectores, ¿no? Y después de aquel momento de deslumbramiento, parece que en Ibra ganaba batalla, se lee mucho en e-book, y hay mucha gente, yo mismo, que alternan en e-book con el libro de papel, pero sí, sí, el libro de papel se está, así como la prensa casi ha tirado una toalla, el libro de papel resiste y resiste bien. De hecho, ha crecido en los últimos años. Sí, sí, que es verdad. Hoy tienes Feria del Libro, creo, con Arzuaga o casi en solitario. No, con Arzuaga, precisamente Arzuaga creo que llegó ayer, una noche de Ecuador, o sea que va a ir casi de aeropuerto a Feria. Sí, tenemos por una mañana en Machado y por una tarde en Alberti. Es muy curioso lo de la Feria, yo el otro día me di un paseo, intento hacerlo todos los años, y claro, ves a grandes autores con sus grandes colas, ves a individuos a los que no reconoces, porque forman parte de un mercado que no es el tuyo, ¿no?, de influencers y esto, que son también con grandes colas, ves a gente que ha sacado un libro y que está ahí esperando a ver si alguien se acerca. Yo, de hecho, vi en un stand a un locutor de radio de la competencia de otro programa, que estaba además mirando al suelo con cara de enfadado y no había nadie comprando su libro. Me dieron ganas de ir a dar un abrazo, pero tampoco quise echar sal en la herida, ¿no? ¿Y a comprar un libro? ¿O sería demasiado eso? No, era más un ejercicio de consolación que un ejercicio económico. Pero claro, tú eres de... Estaba, por ejemplo, yo qué sé, pues estaba Fernando Garamburu, y tenía una larga cola, estaba cerca, sabía mucha gente con mucho público, ¿no? Pero tiene que ser terrible ir a la Feria del Libro y convertirte en un mono de Feria, nunca mejor dicho, y que no se acerque nadie, y que no vendas más que... o que no firmes más que un libro o dos libros, ¿no? Pues no, depende de cómo tengo tomes. Yo he tenido épocas en otros tiempos en las que iba muy poca gente, o incluso que pasaban dos, pero de partes con el librero, de partes con el público, es decir, depende de lo que tu narcisismo sea capaz de soportar, ¿no? Pero yo, cuando he ido... Ahora, afortunadamente, firmamos mucho, pero cuando, en fin, con mi primera novela, recuerdo que estaba allí sentado, y la gente pasaba, y a lo mejor me pedía un libro, y dice, ¿tienen ustedes esta...? Y yo ayudaba a mi librero, ¿no? Pero quiero decir... Como si fueras dependiente. Bueno, es tu sueño, así que mira. Claro, que es mi sueño. O sea, a mí, ya sabes tú, que estar detrás del mostrador me da mucha sensación de poder. O sea, que... No, entonces, claro, si tú, en fin, te amargas, y estás todo un rato pensando, y estás pensando, no solamente no se acercan, sino que saben que estoy y me rehúyen, ya. Pues claro, acabas amargado, pero si te lo tomas como un asueto, y ya digo, los libreros siempre tienen cosas interesantes que decir, te invitan a lo que quieras, a un gin tónic, a una cerveza, a un octanidón, lo que te da gana. Es muy gracioso porque, perdón, desde una segunda fila, desde la que vamos los que vamos paseando, digamos que no firmamos nunca porque no tenemos libros, se escucha mucho el comentario, pues mira que bien se conserva, o hay que ver cómo ha envejecido. Ah, claro, lógico, porque está mejor en la T que en la vida. Claro, eso, sí, sí, bueno. Lo escuché cuando estaba firmando Loquillo. No sé si mucha gente estaba comprando su libro, pero mucha gente estaba comentando su aspecto. Dirían que se conserva muy bien, ¿no? Muy bien, sí, sí. Desde hace poco, el 23 de abril, creo, en San Jordi, y está muy bien, muy alto, además. Está cada año más alto. No será lo contrario, que a lo mejor estamos cada año más bajos. Oye, que hoy no vamos a entrar en ninguna noticia real o en mérita. Sí que te quiero poner encima de la mesa un artículo de Nicolás Sartorius, que esta semana te llamó la atención. Yo creo que algo de esto lo hablamos también ayer con los corresponsales en el programa. Y el título lo decía todo. El título va Cuanto peor, mejor o los daños colaterales. ¿Por qué dices que te llamó la atención? Bueno, esta semana ha sido un poco la semana de la confusión, porque me llamó la atención, primero, porque yo veo siempre con mucho interés a las cosas de Sartorius, que es muy buen analista. Y entonces, él hacía una enumeración de los logros de este gobierno, que han sido muchos y, además, analizados en el contexto en que se ha dado, de pandemia, crisis, guerra y tal, pues son casi heroicos. Y se numeraba, en fin, crecemos más del 4% del PIB, hemos conseguido convertir a la península ibérica en una isla energética, hemos reducido en IVA de la luz los 20 céntimos de la gasolina. En estas llega el Catar, perdón, en el MIR de Catar, y nos suelta 4.700 millones de euros, así por las buenas. Se ha aumentado el salario mínimo, el 30% en tres años, pues es histórico, ¿no? Se garantizan las pensiones, ha habido esto que llaman el ingreso mínimo vital, ha habido una reforma laboral pactada por todos los agentes sociales, que además parece que está dando buenos resultados desde el punto de vista de la temporalidad, etcétera, ¿no? Ha bajado el paro, dato histórico, ¿no? Se superan las cifras de los 20 millones de empleados, y tendríamos que remontarnos, creo que a 2007 o 2008, para encontrar estas cifras, ¿no? El asunto catalán está más calmado, si nos comparamos con el año 2017. En 2017 tenemos efectivamente más presencia en Europa, o demuestra esto que decíamos de la isla energética, ¿no? Es decir, que es una enumeración realmente de logros, que, dichos así, de carámaros, y luego a Sartorius se viene, no lo dice así, pero la pregunta que se viene a hacer es, ¿por qué no somos felices? Es decir, después de todo esto, ¿por qué no somos felices? ¿Qué más tenemos que hacer para ser felices? Es verdad que él da algunas explicaciones a esto, ¿no? Dice, bueno, quizá el gobierno explica más sus logros, o quizá la mayoría de los medios están en manos de la derecha. También la izquierda se está enredando, hemos visto en Andalucía, en debates estériles, ¿no? Con la monarquía, también dice él, ¿no? Bueno, sí, claro, el Pegaso, la monarquía, todos estos asuntos, ¿no? Entonces, la cuestión es, si, en la cuestión que yo me preguntaba, porque él apunta a que hay un problema también, aparte de los problemas reales, que no niega, pero apunta a como que hubiera un problema de percepción, ¿no? De que la realidad es una y a modo de percibirla es otra, ¿no? Entonces, claro, yo me pregunto, ¿puede ser que sea de noche y percibamos que sea de día? ¿Que estemos despiertos y percibamos que estamos dormidos? ¿Es posible que seamos felices y nos percibamos desgraciados? Bueno, es una pregunta interesante, porque, claro, yo tengo que reconocer todos estos logros, de los que habla Sartorius y otros más, ¿no? Pero, a pesar de eso, yo percibo un estado de ánimo global que no va acompañado de esos logros y en malas encuestas le va muy mal al gobierno, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿habrá alguna cosa de fondo que no está en el artículo de Sartorius que explique por qué percibimos mal una realidad en apariencia tan buena? Hombre, es verdad que todo eso tiene una contracara, ¿eh? Está en infracción, vete al mercado y mira los comentarios de la gente. Sí, hay errores también, sí, sí. Claro, pero la realidad que tú percibes la percibes a través de quienes te cuentan esa realidad. ¿No es la realidad que tú ves en tus indagaciones diarias? No solo, no solo a través de lo que te cuentan, porque si a ti te cuentan que estás muy bien pero vas al mercado y no puedes comprar un quino de naranjas, pues no es lo que te cuentan. Es que tú no puedes comprar un... Si tú te dicen que estás muy bien pero no tienes 30 años y no te has podido ir a la casa de tus padres, pues bueno, pues... Mira, esto me recuerda, el otro día en el programa de... en el especial este de Hora 25 hablábamos un momento de Carlos Mendo, ¿te acuerdas de Carlos Mendo? Sí, hombre, claro. Y yo recuerdo que cuando venía la tertulia, pues de repente soltaba un dato histórico, él tenía una memoria prodigiosa, pero muchas veces soltaba un dato histórico que Carlos y yo estábamos convencidos de que se lo inventaba. De repente te decía que la revolución rusa había sido en 1615. Y entonces al día siguiente, Carlos, que tenía muy mala leche, pues iba con una fotocopia de la enciclopedia británica y le decía, mire Carlos, no fue en ese año, fue 48 años después. Y entonces Carlos decía, estará equivocada la enciclopedia británica. Entonces, claro, eso te rompe el debate por completo. Yo pensaba en esto cuando... Mira, escucha a Yolanda Díaz, por ejemplo, dándose datos del paro. Después de haber transcurrido 161 meses, 4 ministros y 4 ministras de trabajo en nuestro país, 14 años, podemos decir hoy, para satisfacción del país, que el paro baja de esa barrera de los 3 millones en nuestro país. Vale, ese es el dato, como diríamos. Entonces escuchas a Feijó decir esto. Cuando aquello que era temporal, ahora se llama Feijó discontinuo, y se considera que una persona que no está trabajando, porque tiene un contrato temporal, que ahora se llama fijo discontinuo, no aparece en el paro, pues automáticamente cuando ya se maquilla la estadística, es muy difícil hacer comparación. Claro, entonces... Bueno, pero esto es fácil... Rompes el debate. No, esto es fácil de combatir. Yo creo que por un lado, Yolanda Díaz lo ha explicado de un modo excesivamente retórico, para darle una carga así de triunfalismo, y de otro lado Feijó ha mentido, porque Feijó, hasta hace dos días, llamaba Feijó a los fijos discontinuos. Quiero decir que no está maquillado porque son así como se trabajan las encuestas. No, o sea, quiero decir que esto, si estás un poco informado, sabes que Feijó miente. Y es una mentira, además, en fin, a las que nos tienen acostumbrados, en general, los políticos, ¿no? Pero Feijó, y Feijó también. Y lo de Yolanda Díaz lo puedes criticar en el sentido de decir, a lo mejor si hubiera dicho de un modo menos triunfalista, habría sido más creíble. No, no, pero bien, eso es el paro. Ahora bien, dices, caramba, sí, tantos millones de empleados nuevos. Pero fíjate que nunca se habla del salario de esos millones de empleados. Es decir, ¿ese salario les permite salir de la pobreza? De eso no se habla. Es curioso, porque cuando se dan cifras de emparo, no se da. Entonces, yo digo que si tú recibes todo ese cúmulo de buenas noticias, pero luego tú ves que tú no puedes hacer un proyecto de vida, que te has planteado tener un hijo con tu novia o tu mujer, y dices, pues es que no podemos, etc. Pues claro, hay un choque entre el dato y la percepción tremendo. Entonces, yo, en esta confusión, que además ayer aumentó, porque ayer tuvisteis a un catedrático, Xavier Coller, que hablaba justamente de esto, de la diferencia entre la realidad y la percepción de la realidad. Y él decía que percibimos la realidad como que está muy polarizada, ¿no? Pero que es mentira, que eso es una ilusión, que es una fantasía, que realmente los grupos políticos están por debajo muy de acuerdo. Entonces, yo digo, caramba, esto es una noticia de primera página a cinco columnas. Es decir, todo lo que ocurre los miércoles en la sesión del control del gobierno es pura teatralización, pero porque se llevan, en fin, estupidamente, y llegan a acuerdos y tal. Bueno, o sea, quiero decir que la diferencia entre la percepción y la realidad sería tan brutal que sería la noticia de primera página. Todo esto me tiene confundido. Y entonces yo, dándome muchas vueltas, porque, claro, nosotros, los escritores, asistimos a muchas ruedas, a muchas mesas redondas en las que hablamos, por ejemplo, de las relaciones entre la realidad y la ficción, que algo tiene que ver con esto, ¿no? Y eso lo tenemos más o menos solucionado. Pero yo me pregunto, ¿no será esta diferencia de percepción entre los buenos datos, esa diferencia entre los buenos datos y la mala percepción, ¿no será que se ha abonido una de las zonas de la realidad en las que más tiempo solíamos pasar los seres humanos? Es decir, ¿no será que se ha abonido en futuro? Quiero decir, ¿cuándo se puede plantear una persona, hoy un adulto, un chico de 25 años, 20, si se van a Estados Unidos, se van a los 19, ¿cuándo se puede plantearse de su casa? ¿Cuándo se puede plantear anquilar una casa o comprar una casa sin tener que compartirla? Las grandes ciudades están llenas de casas compartidas, pero por cuarentones, ¿no? En fin, todos estos datos de la vida... O sea, nosotros vivimos en el futuro porque desde que nos convertimos en sapiens, pues resulta que cuando cazábamos una pieza en el monte, en lugar de comérnosla allí, éramos capaces de retrasar el placer de comerla para llevarla a la cueva y compartirla, ¿no? Y toda la vida es así. El niño piensa en cuando pueda conducir la bicicleta, y el joven piensa en cuando pueda conducir el coche, y en cuando se pueda ir de casa, y el mayor piensa en cuando pueda comprar una casa con una habitación más. Es decir, nosotros, los seres humanos, nos proyectamos en el futuro y pasamos más tiempo en el futuro que en el presente. Es más, el presente tiene sentido como soporte del futuro, ¿no? Pero claro, ¿no será que hemos aburrido el futuro? Y que este malestar que hay, pese a este anubión de aparentemente buenos datos, es que no arreglan el futuro. Es decir, el futuro se ha borrado. El futuro no existe, ¿no? O sea, porque ahora la gente vive... Yo creo que comentábamos en otro día de una persona que se fue a Australia con 20 años y está dando tumbos por allí desde hace 7 y no tiene ninguna intención de venir porque se ha acostumbrado a vivir en un presente precario y ya ha borrado en futuro. Ya no ha pensado si se casará, si tendrá hijos, si se establecerá en un sitio. Y esta a mí me parece que podría ser la respuesta a por qué cuanto mejor estamos, según los datos, peor nos sentimos, y es porque esos datos no construyen futuro. Un futuro que está aburrido prácticamente desde la crisis de 2008, ¿no? Siendo como somos, el otro día lo comentábamos con el autor de El buen ancestro, se llama el libro, un libro fantástico, un filósofo australiano. La única especie, o es lo que nos distingue como especie, nuestra capacidad de plantear el futuro, de pensar en el futuro y de imaginar el futuro. Oye... Esa entrevista era muy interesante precisamente porque empezaba la entrevista preguntándose qué dirán nuestros hijos, ¿no? Bueno, si fuimos, si dimos un buen futuro, no me acuerdo, era una frase muy acertada, ¿no? Este es el problema, el problema de que trabajamos sin horizonte. Es como que vamos tapando un parche aquí, otro allá, otro allá, pero no tenemos la percepción de que haya un horizonte, ¿no? Esto pienso yo. Son jóvenes que consiguen trabajo, pero el futuro que les estamos dejando es ser trabajadores pobres, que es esa nueva clase social que antes no existía. Oye, digo que se nos va el tiempo y aquí ya sabes que intentas siempre dar salida a tus fantasías y esta además es compartida entre los dos. Tú hablabas del poder que se debe de sentir cuando trabajas detrás de un mostrador. Lógicamente, otra cosa sería tener que hacerlo todos los días de tu vida, ¿no? Pero durante unas horas ejerciste ese poder. Bueno, ¿pasamos? Hola, Juan Carlos. Muy buena. Mira, ella es mi madre, María del Mar. Estábamos aquí mirando como locos el escaparate. Los pomos, que nos encantaba. Bueno, pues si os encantan los pomos, pues seguramente en todo Valleca no habrá tantos pomos como atrás en el almacén, ya te lo digo yo seguro. ¿De dónde sacáis tanto pomo? Bueno, de toda una vida de ferretería, así literal como suena. ¿Ya los coleccionáis? Bueno, es que mi padre es un coleccionista de colecciones. Colecciona molinillos, navajas, herramienta antigua, faroles, mini relojes, lapicero, cerillas... Bueno, mira, tenemos un museo en el suelo. No sé si lo estabas viendo. Cuidado, que me caigo. Mira, Pocky, en el suelo hay una caja tapada con cristal y herramientas antiguas dentro, ¿no? Sí, sí. Esos son martillos. Esos son martillos de minero. Martillos de minero. Esos son martillos de minero. ¿Por aquí os los piden mucho? No. Bueno, el 95% será de mi padre y el 5% es de gente que no lo ha donado. Esto, ese da y blanco, es el primer Black & Decker que se trajo a España. Están, las regaduras antiguas. Sí, sí, sí. Bueno, yo recuerdo uno de mi padre que era con una manivela. No, de esos es que están ahí. Ah, mira, sí. Sí, sí. Sí, sí. En Berbiquí, ¿no? Berbiquí de toda la vida. Pero eso se sigue vendiendo de verdad. Bombillas de estas súper antiguas. 40 voltios. Vatios. O sea, los voltios son 225, 220, que todavía hay por cascorro y demás, hay sitios donde sigue estando la luz a 125. Sí, y nos lo piden. Y mucha gente nos lo pide para Cuba. ¿Para llevarse? Sí, sí, para llevarse bombillas de 125. Es que nosotros tuvimos un puesto en el rastro. Ah. Entonces, mi padre tiene muchas cosas de ahí. ¿Sabes? Mi padre y mi madre, ¿no? Estuvieron ahí. ¿Es ese ruido que se oye? Es el ruido que se oye en la máquina de hacer llaves. Oye, y aquí no para de entrar gente, ¿eh? La ferrotería es una de las tiendas que más... Lo bueno que nosotros tenemos es que tenemos una calle de mucho paso. Esto, la avenida de Peñapleta, donde nosotros estamos, hay un par de ambulatorios, ¿sabes? La gente sale del ambulatorio y se viene aquí a buscar el remedio. A que le aprieten otro tornillo. Mira qué colección de sartenes hay aquí. Mira esta, qué bonita. Nunca he sabido cómo elegir una sartén. De verdad, todas me parecen que son muy buenas, pero luego todas se pegan. A la semijo ondas... Esta, esta me encanta. Ah, esa es una de hierro de toda la vida. Es que estas me encantan. Sí, sí, eso es hierro. Esa es la sartén de hierro. Es la de porcelana, que son las negras con pintitas. Sí, esto es. ¿De verdad es hierro? No. Sí, de la verdad es hierro. Es hierro, eso es hierro. Es hierro que si no se seca bien se os ida. Pero me llevaría todas las sartenes. A ver si sabéis para qué es esto. Ay, yo lo sé. Yo lo sé. A ver si sabes tú. A ver, déjame pensar. A ver, te dejo pensar. Para descorchar botellas. Para descorchar, no. Para encorchar. Ah, para poner corchos en las botellas. Claro. Aquí pones la botella, que tiene un pequeño muelle. Aquí metes el tapón y al apretar reduce y se mete. El tapón, a ver. El tapón de corcho entra aquí directamente. Mira, ha venido mi padre ahora. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal? ¿Te estamos admirando en el negocio? Es pequeñito también. O sea, tampoco... Bueno, pequeñito, pues no puede tener más cosas. Claro, porque el metro cuadrado es muy caro y entonces tenemos que tener todo. Más gente al edad. Es que es donde mides, no hay un solo espacio vacío. Cuchillos. Esprimidores. ¿Esto qué es? Ah, para abrir huevos de codorniz. ¿Esto tenéis alguna esperanza de vender esto? No, no, no. Si la vendemos, nos vendemos. No tengamos esperanza que se vende. Es estupendo, pues mira qué bien lo dejan. Vale, gracias. Vale, por arriba. ¿Qué es lo que más pide la gente? ¿Tornillos? Bueno, tornillos es un clásico. O sea, todos los días se venden tornillos. Pero lo que más pedirá gente, yo creo que ahora mismo serían casi pegamentos. Para reparar las cosas. Sí, la gente le da mucho por reparar ahora pegamentos, adhesivos y demás. Eso se vende muchísimo. Están unas vidas rotas. Sí, la verdad que sí. Yo pensé que ahora se te estropean las cosas si las tiras. ¿Y esto qué es? A ver si lo adivináis. A ver. Esos son cuchillas con tres tamaños redondo. Para rajar aceitunas. ¡Dios! Esto no es la imagen. Claro, y esto es para quitar el hueso de la aceituna. Pero vamos a ver. Pero escucha. ¿Cuántas aceitunas tienes que tener que cortar y deshuesar para tener estos dos aparatos tan grandes? Pero no, no. Me parece muy manual, ¿no? No, no. Es que esto está hecho artesanalmente. Claro, y luego tengo esto. Pero esto es artesano, claro. Esto no se hace en serie. Esto sí. Esto es artesano. Esto es español. Esto es nacional. O sea, esto no viene de China ni nada de eso. Uy, para rascarte la espalda. Esto es un rastrillo de madera. Es una horca. Es una horca. Es una horca de madera para la paja. Parecen dedos de una mano de un mágico. Lo de que el pegamento sea el producto más reclamado no me lo esperaba. Y espero que no sea por otras razones. ¿Qué tienen, Juanjo, las ferreterías para que nos fascinen? Pues es que son un compendio del mundo de la mecánica, ¿no? Y el mundo de la mecánica yo creo que es muy interesante porque la mecánica lo que ha hecho a lo largo de los siglos es intentar reproducir todos los movimientos del cuerpo, ¿no? Es decir, yo creo que el ser humano, desde que Narciso se miró en las aguas del río y se enamoró de sí, no ha intentado otra cosa más que reproducirse fuera. Y es decir, la idea del robot, por ejemplo, que tanto nos fascina, ¿no? La de los muñecos estos mecánicos que se mueven. Entonces, toda la historia del cuerpo está en la historia de la mecánica porque todas las herramientas están adaptadas al cuerpo. Es decir, son una prolongación del cuerpo. Hacen lo mismo que haría el cuerpo, pero con más fuerza o más habilidad. Es decir, sacan más partido al cuerpo. Y la mecánica ha sido tan importante que en la enciclopedia de la ilustración, la de Diderot y D'Alembert, ocupa, no sé cuánto, ocupa muchísimo, porque yo tengo cinco tomos que son los cinco... Son cinco tomos que todos tienen que ver con la mecánica, ¿no? Y que es como una separata que se hizo hace unos años, yo los compré, ¿no? Y aquí tengo, por ejemplo, una hidráulica, ¿no? Y hay una, estoy viendo, con unas ilustraciones maravillosas, ¿no? Que con la rueda del molino de agua, que coge el agua del río, la saca, ¿no? El molino de viento. Es decir, que la mecánica siempre ha tenido una fascinación tremendo porque ya en el siglo XIX, con la revolución industrial, creíamos que desde la mecánica se podía explicar todo. Y lo más curioso del asunto, si lo piensas, es que ya desde el punto de vista de la mecánica ya no se puede llegar más lejos de lo que hemos llegado. Es decir, todo lo mecánico está inventado. Todo aquello que podía hacer el cuerpo multiplicándolo por min se ha inventado. Esas plumas... Las poleas, los engranajes, todo. Todo eso hacen cosas del cuerpo. Hacen cosas... O sea, son reproducciones partidarias del cuerpo, ¿no? Y cuando hemos reproducido el cuerpo en su totalidad, porque la mecánica ya no puede avanzar más, estamos ahora reproduciendo la inteligencia. La inteligencia artificial, la informática, tiene que ver eso. Ya hemos abandonado la mecánica porque por esa vía ya está todo inventado y ahora estamos intentando poner talento en la mecánica, ¿no? Y por eso nos fascina tanto, porque es vernos fuera de nosotros, ¿no? Yo soy hijo de la ferretería y de la farmacia, porque en mi casa, mi padre era muy aficionado a las herramientas y mi madre muy aficionada a los medicamentos, ¿no? Entonces yo iba... Las herramientas servían para arreglar las cosas de fuera y los medicamentos para arreglar las cosas de dentro, ¿no? Y yo iba de los prospectos de las medicinas a los prospectos de las herramientas, ¿no? Y siempre me han fascinado los dos mundos, aunque últimamente me he decantado más por el de las pastillas, me parece. A mí me encantaba ir a la ferretería, si alguien está escuchando desde Usera seguro que recuerda la ferretería mítica, Marcelo Usera y Copsa. Y yo recuerdo cuando ibas a comprar un tornillo, había señores con batas azul marino que parecían ingenieros nucleares porque lo sabían todo. Y además eran como dueños de un lenguaje secreto porque tú describías lo que te hacía falta, pero no tenías la palabra, y ellos inmediatamente tenían la palabra para esa pieza, ¿no? Y te lo daban y te daban un papel con lo que costaba y luego tenías que pasar por una ventanilla. Era como que... era el... te diría como el centro del barrio, ¿no? Porque todos necesitamos un tornillo alguna vez y solo ellos saben qué tornillo necesitas, ¿no? Eran fascinantes las ferreterías y yo creo que siguen existiendo en todos los barrios por lo menos una ferretería, ¿no? Sí, porque la gran superficie puede acabar con otros comercios. Pero con la ferretería no, porque la ferretería... el ferretero tiene algo también de doctor, ¿no? Porque tú llegas y dices, tengo este problema en casa y de repente te da una herramienta que tú no sabías que existía, porque hay herramientas que no tenemos ni idea de que existen y que arreglan cosas que nos parecen dificilísimas de arreglar, ¿no? Y entonces, claro, esa comunicación es absolutamente necesaria. Igual que en la farmacia dices, oye, tengo este problema, ¿qué me darías, qué no me darías? Pues igual, tú vas a la ferretería y dices, tengo este problema y hay una herramienta, hay una solución para ese problema, ¿no? Y entonces, en mi barrio, algunos nos recordarán, la ferretería era Sirera, que estaba en Opec de Hoyos, y que luego se llamó Viuda de Sirera, porque falleció Sirera y ella... Tuvo hijos de Sirera y después nietos de Sirera. No, creo que Hijos de Sirera no llegó a ver, yo creo que ya se cerró, porque además estos de Marcavel, de Vallecas, con los que estuvimos en otro día, nos dijeron que estuvieron a punto de comprar a ellos cuando se vendió. Vamos a volver a Marcavel. Mira, paso por aquí. ¿Y también tienes cerraduras que se abran con el Apple Watch? Sí, tenemos con el... Bueno, con el Apple Watch no lo sé, son de Android las que tengo. Y con Mando también tenemos, esas cerraduras invisibles que llamamos nosotros. ¿Y ganzúas? También me llamo ganzúas. No me digas. ¿Y pasamontañas? Pasamontañas, también me llamo pasamontañas y corros. O sea, todo el kit de ladrón. Enséñame una ganzúa. Te lo enseño, voy a por ella. ¿Qué te ha entrado con las ganzúas? Yo te broma, pero... Si fuese por eso, hay cosas actualmente preparadas para ese tema aquí, ¿eh? ¿Para robar? Claro, pero eso está en internet también, está todo... Esto, por ejemplo, es un kit de ganzúas. ¿Con esta puedes abrir cualquier cerradura? Puedes abrirlo, puedes abrirlo. Eso que se ve en las películas, que meten, manipulan y abren. Exactamente. ¿Pero las ganzúas solo sirven para eso? ¿Para abrir cerraduras? Para abrir cerraduras, sí. ¿Y quién compra esto? Algún cerrajero que también le gusta ganzuar y a gente que le gusta practicar en su casa, o sea, sí, sí. No, 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 pero literal, hay gente que tiene en internet, hay mucha gente que le gusta ganzuar, o sea, que es como su hobby. Ganzuar. Vamos por aquí. Aquí quitáis el polvo alguna vez. Sí, hombre, lo que pasa es que hay muchas cosas y se genera, pero lo limpiamos, ¿eh? Antes de que se inventara el taco típico, mi padre nos hacía de madera. Ahora, fue asombroso cuando empezaron a vendernos, que al principio eran de estos de color blancos. Blancos, sí, sí, se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo ese. Caray, de color. 65.000 modelos. Ahora hay, ¿ves esto por ejemplo que son rojos y grises? Qué bonitos estos, sí. Estos son como deportivos, ¿no? Hay luego estos que tienen punta. ¿Por qué será tan bonito si luego esto va a quedar oculto? Pues es una pena, ¿no? 3,5 y 25. ¿Bisagras? Esos son bisagras y perros. Estoy viendo... Esto es un síndrome de Stendhal contigo. Allá donde mire... Ahí tienes cuatro, vamos. Las bisagras son bellísimas. Mira, 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 mira. Y luego la bisagra es tan simbólica de articular cosas, ¿no? O sea, si tuviéramos en el alma bisagras para articular sentimientos, por ejemplo, ¿no? Y luego la gramática tiene muchos elementos que son bisagras. Las conjunciones son bisagras, por ejemplo, porque sirven para unir una oración con otra, ¿no? Esta sería una bisagra copulativa. Esta es una bisagra copulativa o disyuntiva, no sé qué decirte. No sé qué decirte. No, es disyuntiva porque está abierta o está cerrada. Perdón. Y esto ahí difende. Cuando te dicen que te hablan de cerraduras o de bombillos antirrobo, ¿realmente son antirrobo? Lo que te hacen es... A ver, todo se abre, como yo digo, hasta el Banco de España seguro que se abre, ¿sabes? Pero lo que al final haces es retrasar el tiempo de apertura de la puerta. Esto lo puedes abrir en 10 segundos y uno de estos, por ejemplo, de los que tengo aquí arriba, que son anti-bumping, anti-taladro, anti-ganfú, anti-no sé qué... ¿Anti-bumping, has dicho? Bumping es una manera de robar que tienen los ladrones, que meten una llave, le dan unos golpecitos y giran la cerradura. Y tú no te das cuenta que han entrado en tu casa. Claro, yo un día que me dejé más cerrada la puerta y llamé a uno de estos cerrajeros que dije, más... Y el tío dio dos toques así, cha-cha, no necesito hacer nada. Dio dos toques así y lo arregló. Y arregló la puerta. Son 300 euros. No. Bueno, para uno es oficio, claro, hay que saberlo hacer. Hay que saber dar los toques, ¿eh? Hay que saber dar los toques. Es que es un mundo de todo. Y esto son varillas roscadas. Ah, sí. Ah, bueno. Esto, claro. Esto sí yo me acuerdo que mi padre me mandaba a ferretería y decir, compra tantos centímetros de varillas roscadas. ¿Para qué sirve? Es un tornillo, de manera que tú compras las centímetros que necesites. Me acuerdo que me parecía... Vas a sacar un ojo. Mira, aquí se aprecia mejor la rosca, ¿no ves? Sí, sí, sí. O sea, ahora he observado yo a veces, ¿no? Yendo a talleres o tal, que cada cosa de la vida tiene una herramienta. No hay nada para que no se haya inventado una herramienta. Entonces, quiero decir, que nosotros nos arreglábamos con el destornillador, en el alicate universal, en el martillo, en la llave inglesa y poco más. Bueno, es que ahora yo creo que ya es la evolución. Eso es como en el campo antiguamente y ahora están los tractores y ya te conducen solo. Pues la herramienta va evolucionando de la misma manera. O sea, ahora cualquier cosa que tú quieras quitar un tornillo que está metido no sé dónde, pues hay un destornillador... Claro, claro. ...herramientas nuevas. Raras. Pues voy a... En lo que estés con mi padre, voy a enseñar. Para los que nos hemos quedado en la llave inglesa, ¿se siguen fabricando en España o vienen todas ya de fuera? Ahora se está volviendo a fabricar bastante aquí. Bastante... Hablo de un 15%. ¿Vosotros compréis directamente en origen? Pertenecemos a una cooperativa. ¿Qué es la que hacen las compras? Tenemos el almacén central, ahora mismo lo tenemos en Getafe, y luego llega el almacén central nuestro y luego cada uno va trayendo... Es como el Mercamadrid de la ferretería. Exactamente. ¿Cuál es el país donde más herramientas se fabrican? En China y Tehuán. Que sea calidad media-alta. Y aquí, claro, todo lo que tenéis aquí en esta tienda está comprado. Que no es depósito. No, no, no. Todo es nuestro. Aquí tenéis una fortuna. Está muy relleno porque el metro cuadrado, como he dicho, esto es vallecas. Esto, si fuese serrano, sería rostia porque valdría más caro. Pero que luego también, bueno, pues la otra tienda que vamos a abrir, o que vamos a abrir ahora en un rato, ahí es donde vamos a tener las cosas ya de liquidación. Porque tenemos también otro almacén al lado de la asamblea. Es simbólico que pongáis los saldos a la asamblea, ¿eh? ¿Tu padre, Juanjo, tenía una ferretería favorita o iba de una a otra? Sí, esta de Ope de Hoyos, claro. ¿La de Silera? La de Silera, nuevo viuda de Silera. A mí me mandaban, yo me pasaba horas porque como estaba siempre llena de gente, las ferreterías siempre están llenas de gente. Esta de Vallecas, en la que estuvimos el otro día, todo un rato. Y a mí no me veían porque como casi no llegaba a Mostrador, pues hasta que conseguía que alguien repara, entre, yo qué sé, un montón de empleados que había allí, que ya por fin decían, niño, ¿tú qué quieres? Seis tornillos de tuerca madera, ya, de tal grosor. Pues veía, en esta ferretería trabajaba un... Todo lo contaba una vez, me parece. Trabajaba un señor que era el padre de un amigo mío del colegio. Y este amigo mío del colegio un día me dijo que su padre realmente era espía de la Interpol. ¿Qué mejor cobertura que la de ser ferretero? Qué mejor. Yo decía que... Y yo iba a comprar y miraba con su guardapongos gris y tal, y decía, qué bien disimula el tío, ¿no? Y al mismo tiempo, qué bien encuentra el tornillo que le pido, ¿no? Claro, por eso disimulaba de tal, porque se sabía toda la ferretería. En fin, además pensabais que lo habíais visto todo y no, mira. ¿Esto qué es? Esto es un cúter, pero es... Mira, sácalo. No, no, ahí, mira. Ahora, dale otra vez. Empuja para arriba. No, pero fuerte, 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 sin miedo. No. ¿Qué no te vas a cortar? Uy, ¿una espátula? Claro, es un rascador. Hace de cúter, de rascador, y dependiendo de cómo tengas que cortar... Va cambiando de forma. Claro, va cambiando de forma. Es un transformer. Y ahora bajaría para abajo. Esto es americano. Eso ha venido hace cuatro días. Esto aquí no se conocía. ¿Habéis vendido ya alguno? Sí, sí, sí. Porque hicimos un vídeo de TikTok que ha tenido muchas visitas y la gente lo ha visto y nos lo ha pedido, ¿sabes? José Luis, ¿a ti te dicen TikTok? Yo me gusta, me gusta verlo. Me gusta verlo. Me gusta verlo. Tú hacemos vídeos y nos cuagas. Sí, sí, los cuagas. Llamamos desde el 2018. En YouTube tenemos casi 48.000 seguidores. Hostias. Esto es bisagra de piano, se llama. Eso es casi del siglo XVIII. ¿Ah, sí? Lo primero que se inventó en bisagra. Esta es la primera bisagra de la historia. Lo primero que se inventó en bisagra fuera una bisagra continua. Bueno, pues hemos subido... ¿Hemos subido a otro, a un almacén detrás de la tienda? Sí, hemos subido, que está igual de atestado de cosas. De cables. ¿Por qué está atestado todo? Que me estaba preguntando antes. Porque me tengo cualga vos, Carlos. No, 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 no. No, porque nosotros... Te lo voy a decir yo, porque mi padre es de la vieja usanza y no puede ver un cueco vacío, un gancho con tres pegamentos. Hay que tener el gancho lleno, que la gente vea que tengamos de todo. Mira qué belleza esto. Esto nosotros hemos vendido mucho, porque, por ejemplo, la película de televisión para repulsiones, La República y algunos otros... Ah, vienen a comprar de atrecho. Venían en su momento, venían a coger... Y es que modelos tienes muchísimos por eso mismo. Restauradores también. Lo que pasa es que ahora se ha parado un poquito. El tema de restauración se ha parado. ¿Y por qué? Pues porque restaurar un mueblecito, los evanistas ya no son los que había antes. Ahora son evanistas ya muy... No porque no quieras, sino porque no hay evanistas. Y tú tienes un mueble de tu madre o un arcón o lo que sea, te gusta restaurarlo. Pero claro, cuando te dicen... 1500. Se queda el arcón como estaba. O sea, que no... En la tona son todos los grandes inventos de la humanidad. Y que roban ahora muchísimo. Los manillones de los portales, eso los están robando. Los roban ahora. No sé si os habrá pasado en vuestras casas. No, no, qué pesa. Es que no hay metal. O sea, digamos, no hay latón hoy día en el mercado. Entonces, esto antes valdría, no sé, 10 euros. Hoy para que te valga 50 euros, 60 o 70 euros, no tienes que correr mucho. Tenemos una colección de pómulo de cristal también, que son muy bonitos. Sí, bellísimos. Esto, lo que pasa es que antes se vendía muchísimo. Y lo mismo que hice mi hijo. Pues ahora ya no se vende. Y luego, a veces no se pone a salir, pues lo de metaquilato. ¿Recuerdas aquella película Budián, el personaje que representa a Budián en Van a Infierno? Y aunque está ganado, le dice a Budián, ¿usted por qué ha venido a Infierno? Y se lo explica. Dice, ¿y usted? Dice, yo inventé el metaquilato. Ay, es verdad, no me acordaba. No, es impresionista. El metaquilato ha sido una peste, ¿eh? Sí. Aquí luego tenemos las herraduras de los caballos. ¿Pero de cuando había caballos por aquí? Bueno, no. Es que nosotros vendemos a herradores. Los herradores nos vienen a comprar a nosotros. Ah, sí, ¿os vienen a comprar a vosotros? Sí, sí, sí. Que antes, te digo lo mismo, antes venían, los herradores venían aquí, venían estos, sobre todo chilenos. Cuando estaba el tiempo de Mendoza en el Madrid, en el hipódromo, todos eran chilenos. El chileno es el mejor herrador que hay. Y venían, oye, dame 10 juegos de herraduras, dame esto, no sé qué tal. Un puja avante. Era una cosa normal de día a día. Este es el otro almacén. Tenemos conteras. Aquí nadie viene pidiendo conteras. Te dirán, ¿quieres algo para debajo de la pata? ¿Alguna vez os han pedido algo que no fuerais capaces de descifrar? Bueno, ya no, porque la gente te lo dibuja o mucha gente lo busca ya en el móvil directamente. O sea, te busca la foto en el móvil y te dice, oye, yo quiero esto, ¿sabes? Me vienen con la foto y digo, pero me tienes que traer la medida. Yo porque veo lo que es, pero no sé el tamaño. En un anagógico no puede desaparecer. No, no, no. Un tornillo que quita, no sujeta nada. Un tornillo digital. Un tornillo digital es un concepto que te da para pensar un rato, ¿eh? Ya. Sí, es un poco práctico. Es un tabucero en la pared. ¿Cómo lo llenas de bits y de bytes, no? Oye, ¿a ti te gusta hacer cosas manuales en casa, digamos, reparaciones caseras? Pues tuve una época, pero luego ya te digo, tiró más de mí a la farmacia y abandoné la mecánica. Pero tuve una época en que hice muchas cosas. Por ejemplo, yo en mi primera casa me hice un mueble, una especie de escritorio, muy historiado, ¿eh? Que tenía algo de buró, es decir, con cajones. Sus cajones. Sí, sí, sí. Y luego he hecho... Hubo una época que me aficioné mucho a las marcos, a la marquetería. Me gustaba mucho, ¿sí? Porque además hay un aparato que vimos en la ferretería que sirve para cortar las maderas en el ángulo perfecto para que encajen. Y bueno, sí, muchas cosas así de casa y tal. Y tenía incluso una caja de herramientas que luego se ha ido dispersando. Mira, otro día en esta... en Marcaben vimos cajas de herramientas ya hechas. O sea, tú vas y dices, ¿quiero una caja de herramientas doméstica? Y las tienen ya preparadas de diversa complejidad, ¿no? Y en la mía se ha ido dispersando por ahí, o cestornillades por un sitio, o sancates por otros. Y estoy pensando en reuniros, en comprar una caja, una buena caja de herramientas que tenga seis o siete herramientas principales que ha de faltar en una casa. Eso parece totalmente el argumento de una película de Pixar, porque las herramientas luego tienen ojitos y vida propia. Oye, en casa de mis padres la caja de las herramientas es como un viaje al pasado. Esas son herramientas que yo creo que ya pueden estar en museos de la mecánica, pero siempre es la misma caja. Es muy reconfortante y además vuelves a... ¿Es de hierro? ¿De estas que se abren, que tienen dos pisos? No, es plástico. Es de hierro, era un poco más de fontanero, ¿no? Hombre, pero... Claro, es de plástico, pero es de plástico de esas dos pisos que se abren así, en la parte de arriba. Claro, ese es el problema que tienen, es que enseguida se estropean, empiezan a cerrar mal, pero seguro que a veces tus padres están muy bien porque tus padres son muy cuidadosos. Sí, sí, que me ha dado pena escuchar esto de los evanistas que desaparecen. Yo también recuerdo de pequeño cuando venía un carpintor a casa a hacer algo, yo me pegaba como un niño a ver cómo avanzaba. Y siempre luego pensaba, ¿cómo es posible que deje su obra en mi casa y no se la lleve? Sí, porque es como una obra de arte. Y sin embargo, mira, evanista es claro, quien va a contratar a un evanista para restaurar un mueble cuando te lo puedes comprar por una fracción de ese dinero, ¿no? Claro, es que la evanistería es otro de los grandes oficios. A mí de las cosas que más me gustaron cuando hacía cosas en las manos, después de la cerámica, porque yo hice cerámica una temporada... Porque fue una caja de sorpresas. Sí, yo hice cerámica y hacía cosas chungas, ¿eh? O sea, llegué a tener un torno, que por cierto me hice yo, un torno de patada, quiero decir que no tenía motor, sino que tenía abajo una rueda que yo daba patadas para que girase, ¿no? Y iba haciendo la jarra o lo que fuera. Pero después de la cerámica, que me entretenía mucho, lo que más me gustaba era la madera, la idea de hacer cajas, la idea... La madera es maravillosa. La madera es estupenda, sí. Y es un oficio que se está perdiendo, claro, porque como a quién se le ocurre encargar, hacer una mesa de encargo, pues se va gente a Ikea y la compra. Precisamente, los dueños de esta ferretería nos presentaron a un evanista antiguo que les había hecho unos muebles maravillosos para esa ferretería que iban a abrir ahora nueva, ¿no? Pero que tenía una cosa, por ejemplo, que es que había un cajón que dentro tenía otro cajón. Era estupendo. Era muy misterioso. Que nos tenemos que marchar. ¿Qué es, por cierto, una ferretería Beautiful People? Pues es una ferretería de la calle Serrano. Ah, vale, vale. Se refiere a eso. Que solamente vende cosas muy limpias y muy bien ordenadas, supongo. Ya, sobre todo, homenaje, yo creo. Ya, a ver, quién va a coger un destornillador, ¿no? Juanjo Millas, hasta el domingo que viene. Adiós, un abrazo. Me extraña, Juanjo, que no hayas preguntado todavía. Por tu must-have de las ferreterías. ¿Mi qué? Cinta americana. Ah, cinta americana, soy una enamorada. No he visto cinta americana. Sí, sí, donde estábamos con los bombillos estaba como enfrente la cinta americana. También creo que es uno de los grandes inventos de la humanidad. Sí, sí, yo creo que sí. Ya hay cinta americana por diez. O sea, que aguanta como diez veces más de la cinta normal o todo. ¿Sabes para qué la he usado yo la última vez? ¿Para qué? Para cazar hormigas. Ah, bueno. En un cerezo. Se quedan pegadas. En un cerezo de mis padres, en el tronco, se lo ponen y así cuando suben se quedan pegadas y no van a la fruta. Esto que acabas de decir, saca algo cuando edites para que la gente vea el grado de crueldad de Paqui Ramos, que la gente cree que es una bellísima persona. Sí, sí, para que veamos lo que hacen las hormigas, ¿no? Claro, es una bellísima. Es una hormiga, es una cereza que quieres que te diga. Exactamente, dí que sí, dí que sí. Esto quiero escucharlo, ¿eh? Quiero escucharlo el domingo. Ya veremos. Gracias. 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 Gracias.